¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ah, ¿estás tú? Sí ¿Y Raúl? ¿Estás llenando? ¿Estás llenando? Sí Y unos nachos Unos nachos Ahí está 43 ¿Cuánto? 43 43 Fores ¿Qué? No tengo feria ¿Cómo que no tienes feria? Siempre haces lo mismo, loco No tengo feria Sí, pero yo no quiero dulces de feria No tengo dulces de feria No, ¿por qué me lo voy a hacer? Yo quiero la feria, loco No tengo feria ¿Eh? ¿Y? ¿Yo qué culpa tengo? No tengo feria Pues si no tienes feria, cierra el changarro, loco No, pues sí Y no nomás conmigo Siempre haces lo mismo con toda la gente, loco No seas gandalla, no seas gandalla Ya, ya estoy en clase ¿Eh? No, si no estoy enojado Es la acción que te avientas todo el tiempo que viene uno, loco ¿Qué tú? Y le voy a decir a Raúl, loco Todo para zingarte la lana, tú ¿Eh? Raúl Siempre haces lo mismo tú Siempre andas dando la feria con dulcecitos, loco ¿Qué es eso, pues? ¿Estás llenando, Raúl? ¿Eh? ¿Estás llenando? Pues sí, está llenando Déjalo que desayune Pero tú no vas a hacer nada porque dan la feria con dulces Yo no tengo feria ¿Eh? Todo bien, pues, todo bien Voy a llevar otras cositas Un poquito de tortilla de harina Unos fritos Mirame otra pita de esta Sobre, morro, cóbrame ahí Cóbrame bien, por favor Ahí son 120 120 Sí ¿No te hace mucho? No ¿Eh? No Dame una bolsa también ¿Cuánto vale la bolsa, dices? 3 pesos 3 pesos, ponla también No hay problema Doble y quieras Y de buena gana, por favor No es que yo me enoje, güey No es que yo me enoje, es que todo el tiempo te avientas la misma acción ¿Tú, güey? ¿Eh? No Échame la soja también ahí en tu por favor ¿Tú también? ¿Estás bien? ¿120 entonces? Aguántame. Cóbrate ahí. Cóbrate ahí. Son todos los dulces que me has dado cada vez que vengo. Ahí está, mira. Y te quedas con la feria, no hay pedo. No te enojes, no hay pedo. Ahí está, güey. Es lo que tú me has dado a la feria. Parry. No le haces, no le haces. Haz lo que quieras. Parry. No le haces. Al rato. Y no vuelva a venir a esta tienda, loco. Parry.